Hola usuarios de YouTube y bienvenidos nuevamente a mi canal. Esta vez vamos a hablar de The Own House, específicamente sobre Loomit. Supongo que muchos de ustedes ya están conscientes de la popularidad que ha ganado este ship. Así que la pregunta persiste, ¿será como el Starcom? ¿Será forzado? Aquí intentaremos responder eso. En lo personal no creo que sea forzado, sino cliché. Acá lo voy a explicar bien, y voy aclarando que no por ser cliché significa que sea malo. Más bien lo contrario, a veces los clichés funcionan. Los personajes como Amity siempre tienen dos caminos. El camino de Draco Malfoy o el de Diana de Little Witch Academia. En este caso parece haber tomado la ruta de Diana. Y creo que eso complació mucho al fandom de Little Witch Academia que mira la serie. Pero al igual que con Little Witch Academia, parte del fandom que está descontento porque los dos protagonistas de Luz están perdiendo importancia. Que son Willow y el chico que es el Mini Bow, le digo, porque no me acuerdo su nombre. En Little Witch Academia sucedió prácticamente lo mismo. La diferencia es que fue con Susy Lotte. Se les dejó mucho de lado en la segunda parte de la temporada cuando se enfocaron en Shariot, Croix y Diana. Cabe resaltar que esto no es un problema, porque hay personas que querían ver más a los otros personajes. Sin duda siempre hay los que van a querer ver a los originales. La parte final de Theon House de esta temporada se enfocó bastante en Lilith y Eva, su conflicto. Un cliché, pero un cliché muy bueno que le gustó a las personas. Porque como dije, los clichés bien hechos son buenos. El arco narrativo de Amity de que le gusta Luz no distrae nada de la trama principal. Porque la creadora, aun cuando confirmó que Amity es lesbiana, no ha perdido de vista de lo que se trata su show. Y eso es lo importante. Debo agregar que Amity es solo, o bueno, el Umity en este caso, es solo el diaco, pero un poquito más enfoque. El director ya está como accediendo a la idea, debido a que hubo un poco de diferencias con la guionista principal y él. Supongo que se puede decir que el Umity va a lograr lo que el diaco no pudo en su momento. Bueno, esperemos que haya la segunda temporada de las brujitas, así vamos a tener diaco. Así que les digo que el show no va a perder su esencia, disfruten la serie y el ship está muy bien. Así que no le veo problema. Pronto sale nuevo video donde voy a hablar de Supergirl y sus problemas nuevamente. Porque definitivamente estos escritores son bien estúpidos. Agradezco que en la animación sea mucho más abierto a ideas nuevas. Porque, Dios mío, nunca he visto tanta estupidez reunida en un solo lado como en el staff de Supergirl. No me refiero a las actrices ni nada, sino de los escritores. Bueno, no todos, sino una parte. Pero en fin, esto lo hablaré en otro video. Sin más que decir, les digo, disfruten la serie y vive el diaco y el Umity. Hasta la próxima. Y dejen sus sugerencias, like y comentarios, compartan el video. Gracias a todos.